El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo dispuesto a comparecer ante la autoridad para exponer sus razones del por qué se decidió por el no a la violencia en las acciones de seguridad llevadas a cabo el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Yo creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero. Y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer, porque se dio a conocer que van a presentar, o ya presentaron una denuncia en contra mía, los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia. Va a pasar el tiempo y la gente de Culiacán, de Sinaloa, va a poder juzgar si se hizo bien o si se hizo mal. El mandatario insistió en que su gobierno no optará por el uso de la fuerza y la confrontación en temas de seguridad como el de Culiacán. A todos los mexicanos y de manera especial a los sinaloenses y al pueblo de Culiacán, que tomamos la decisión de evitar la confrontación, evitar el que se siguiera llevando a cabo esta violencia el jueves por la tarde y que el propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. En otros temas durante la conferencia mañanera, también se informó de la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Bajo los principios de la Cuarta Transformación, el gobierno federal se propone alcanzar el acceso universal a la salud de toda la población, para lo cual se hace imprescindible transformar e integrar el sector. Tendrá entre sus objetivos proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a la población sin seguridad social, así como impulsar bajo la coordinación general de la Secretaría de Salud una mejor articulación entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Se explicó que en una primera etapa se trabajará porque no falten médicos y especialistas, que la infraestructura y su mantenimiento sea el adecuado, que no falten medicamentos y se basificará al personal que hoy labora por contratos eventuales o de honorarios como un elemento de justicia laboral. Hoy existen cerca de 87 mil trabajadores en situación precaria. Se iniciará un proceso de reclutamiento nacional de personal de salud que estamos denominando Médicos del Bienestar, dirigido a cubrir las plazas vacantes que actualmente tenemos en las unidades de salud y hospitales del país. Asimismo, se entregó el Premio Nacional de la Juventud 2019. Del total de 34 personas jóvenes ganadoras, 23 son mujeres, destacan jóvenes pertenecientes a grupos indígenas y de grupos históricamente marginados. Las y los garardonados han trabajado por el desarrollo y bienestar de sus comunidades, de sus barrios y sus pueblos. Están transformando a nuestro país y están contando una nueva historia.